FUNNY VALENTINE ESTUDIO Bienvenidos nuevamente a HEMISFERIO SINIESTRO Hoy miércoles de Reddick les estaré leyendo un Ask Reddick y sus respuestas y comentarios más sobresalientes Así que sin nada más que decir, comencemos Ask Reddick pregunta ¿Cuál crees que es el misterio sin resolver más espeluznante o inquietante de la historia? Soy un ávido lector de misterios sin resolver y no sé por qué se ha quedado con mi Pero Carly Goose, una niña de 16 años, llamó a su madrastra para que la recogiera de una fiesta Supuestamente estaba demasiado asustada para dormir porque pensó que alguien la mataría y al día siguiente desapareció Hubo algunas entrevistas y dinámicas extrañas entre los padrastros y los padres biológicos y abundan un montón de teorías Su padre acaba de ser arrestado por lesiones corporales al cónyuge No se ha publicado más detalles pero eso es un cargo bastante aterrador Parece que papá tiene problemas de ira y la madrastra no le gustaba a la chica, su pobre madre El Bosque del Horror de Yibadan en Nigeria Un taxista local desaparece y sus amigos crean un grupo de búsqueda improvisado e investigan un bosque En lugar de encontrar a su amigo, encuentra en una escuela o fábrica abandonada Que tiene los restos de una tortura, asesinato infernal, asesinatos rituales y trata de personas Ocho sobrevivientes fueron rescatados, encontraron numerosas partes del cuerpo, cadáveres en descomposición y artefactos personales Nunca se encontró a los perpetradores, aunque los políticos locales y los ritualistas eran sospechosos Si bien este descubrimiento es inquietante, el misterio para mí es que el taxista original aún no ha sido encontrado La desaparición de Seth Quinn Tenía 18 años cuando desapareció en 2000, estaba trabajando en su turno en un Walmart local Y luego quería mirar un auto nuevo con su colega Cuando supuestamente recibió una llamada que lo hizo salir corriendo frenéticamente Después de eso nunca más se le volvió a ver Lo más extraño es que unos días después su auto fue encontrado en un estacionamiento Con los faros encendidos, un par de labios y un signo de exclamación dibujado en la ventana trasera con lápiz labial rosa Y un cachorro labrador vivo sentado adentro En 2017, el colega fue arrestado por su asesinato Pero todos los detalles extraños siguen sin tener sentido Sin mencionar que el principal sospechoso en ese caso fue condenado por matar a Christy Sean Concursante de Fug Network, su esposo y su hijo Sus cuerpos fueron encontrados en la estufa de leña de su casa En primer lugar, el asesinato de John Bennett Runcie Solo la idea de que sus propios padres podrían haberlo hecho es inquietante Especialmente considerando las circunstancias Y también los asesinatos de la cabaña Keddie La hija de 14 años de una de las víctimas no solo los encontró atados y asesinados a puñaladas Sino que otros tres niños aún dormían en el dormitorio sin tener idea de lo que había sucedido La desaparición de Lars Mittank, un hombre alemán que se fue de vacaciones al Bulgaria en 2014 Fue visto por última vez en el aeropuerto Donde la seguridad del aeropuerto lo llevó a una habitación privada Después de que su madre llamara para decirles que su hijo se estaba comportando de manera extraña Y que había personas detrás de él Unos minutos más tarde lo vieron salir disparado Y quiero decir, salir corriendo de la habitación sin su equipaje Salió corriendo del aeropuerto, escaló las enormes vallas que rodean el perímetro Y nunca más se le volvió a ver Cientos de testigos, imágenes de circuitos cerrados de televisión y presencia policial Y el hombre básicamente desapareció de la faz de la tierra a plena luz del día Una menos conocida que se me queda grabada es Selena Mays 12 años, embarazada de 9 meses, desaparece de su habitación durante la noche No trajo ninguna pertenencia con ella Y ni ella ni el bebé fueron encontrados Su padre y su familia están involucrados con una iglesia turbia Pero no hay pruebas de que supieran lo que le pasó La teoría obvia es que el padre de su bebé la mató Y escondió el cuerpo para evitar cargos por estupro Pero nadie sabe o admitirá saber quién era 12 años, embarazada de 9 meses de un desconocido Obligada a completar el embarazo por la religión de la familia Parte de una iglesia con un líder particularmente autoritario Donde también fue educada en casa, desaparece de la noche a la mañana De su casa familiar, sin nada ni molestia Sí, esa es una historia terrible por todas partes El asesinato de Robert Wong es algo en lo que pienso a menudo Estaba con amigos, solo se quedó a pasar la noche y lo que le sucedió suena brutal Aún más perturbador para mí es el hecho de que todos los que estaban en esa casa esa noche Aparentemente tienen un pacto de silencio Y caminan libres como pájaros ¿Qué tan brutal? Incapacitado y luego agredido sexualmente Todos sus amigos son muy sospechosos en este caso Y muy probablemente fueron los que le mataron O saben quién lo mató Muchas gracias por escuchar el podcast Si desean que trate uno de estos casos en específico Para dejarme saber lo que piensan en estos casos Encuéntrenme en todas mis redes sociales como Hemisferio Siniestro Nos volveremos a encontrar mañana con Jueves de Misterios en Resolver Donde el caso del que les hablaré Los dejará atónitos Tengan un muy buen día o noche Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video